De la patada TV Cuando venga una buena racha Hay que aprovecharla porque creo que estamos trabajando Para que esto venga Quizás te deja esa imagen Rara Y con bronca obviamente porque perdimos Pero muy tranquilo porque Creo que este es el camino del Atlas Creo que manejamos El partido durante los 90 minutos Esa es la imagen Que dejamos Y bueno se verá Cuando cuente por los puntos verdaderamente Como va a terminar el partido Por ahora nos queda este sabor Muy amargo porque Cuando uno maneja todo el partido Y te hacen un gol faltando un minuto No te das contento Pero bueno son cosas que pasan en el fútbol Pero por suerte esto es un cuadrangular Que lo queremos ganar por la gente Por nosotros mismos para seguir con la confianza Pero jugando de esta manera creo que es el camino correcto